Soy Pablo Cuenca y les invito a la presentación del libro Descubrir que estaba muerto hoy jueves a las 7 y media en el Museo Nacional de Bellas Artes con la participación de Martín Camaño, el traductor, y Edgardo Kosarinsky. Después pasaremos a la película La muerte de J.P. Cuenca a las 8 y media. Pero la presentación es a las 7 y media. Nos vemos ahí.